¿Qué es el reemplazo que pretende buscarse a un país que ha ido evolucionando con el paso del tiempo? El reemplazo que pretende buscarse a un país modifique su estructura echando reversa, lo que además de implicar la destrucción de un orden establecido garantiza un trauma de dimensiones muy peligroso. Creer que las EPS hay que acabarlas y no modificar sus conformaciones cuando ya han identificado sus errores y sus falencias y se pueden corregir es a todas luces una brutalidad. Pretender que el país vuelva al obsoleto sistema nacional de salud y a los hospitales públicos y de calidad es ir de Guatemala a Guatepeón. Creer que para satisfacer a los teóricos anti extractivistas encabezados por la ministra de los ojos grandes debemos volver a cocinar con leña o a pagar un dineral por el petróleo o el gas importados de la vecindad es menospreciar la satisfacción del más ínfimo colombiano. Quien a lo mejor ya sabe que con el gas, el carbón y el petróleo que se exporta tenemos los dólares para comprar el 70% del mercado que se hace en todos los lugares. Creer también que debemos volver a los mataderos municipales, antihigiénicos, manejados por los abigeos y la burocracia ladrona es echar reversa hasta los tiempos de UPA. O lo que puede ser peor, obligar que todos nos volvamos veganos. Pero si además de todos esos absurdos que propone y auspician Petro y su combo, sabemos que lo que les mueve no es ni la redención ambiental de Colombia, ni la batalla por el bienestar, sino el odio perverso contra los propietarios de las EPS y de las clínicas. Y el odio contra los propietarios de los 571 frigoríficos que hoy sacrifican el ganado. Y el odio contra los dueños de las petroleras, las carboníferas y las perforadoras de gas. Aceptemos que el gobernante que tenemos lo que quiere es que esto se putee para que no haya propietarios y nos volvamos veganos. En esta oportunidad sobre el libro del autor popayanés Juan Esteban Costaín, Cartas Abiertas, publicado por Random House. No son muchas las novelas en donde el personaje es tan fuerte y sobresaliente que la novela como tal pierde importancia. Mas si esa narración la hace un popayanejo fututo, como Juan Esteban Costaín, y además la hace sobre don Marcelino Quijano y Cuadra, curtido también en la vuelta del maní de la Semana Santa de Popayán, pero habitante cuasi eterno del exilio, el resultado termina siendo entretenido, así le sobre pendejamente el último capítulo. Es un personajón en todo el sentido de la palabra y como es construido con esa gracia pipianesca de las señoras de la otrora Ciudad Blanca, lo que va surgiendo tiene a más hijos de sapiencia, a somos de influencia prustiana y vergajada patoja, entronizándose en el lector sin que le carguen en la procesión del lunes santo. Solo así se explica que sobre una trama bobísima recogida en un recorte de prensa y no en la historia patria, se echa el cuento de que en algún momento del siglo XIX el presidente del estado soberano de Boyacá, cuyo nombre no vale la pena recordarlo, le declaró la guerra al reino de Bélgica, presuntamente por el incumplimiento de una firma de ingenieros oriunda de ese país en la construcción del ferrocarril de Tunja. La novela entonces se desarrolla como casi todos los chismes de Popayán, basándose más en las formas que en el contenido, y cuando se logra contar todo el cuento y cien años después se consigue celebrar el tratado de paz, resulta tan baladí el engranaje que el señor Quijano y Cuadra se come la novela con la misma facilidad, con que heredó de una extraña viuda argentina, doña Karina Garrabundo, la riqueza suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida jugando a las cartas marcadas, o ejerciendo de habilísimo timador en una y otra actividad comercial, epistolar, política o diplomática. De idéntica manera, y por eso digo que le sobra el capítulo final, la novela mata miserablemente al personaje en el extremo de su ancianidad, para podernos decir que el narrador la termina quedándose con todos los pocos o muchos bienes materiales y los escasos espirituales de ese hombre refugiado en un pueblito español lejos, muy lejos del sabor que tenía el salpicón de Baudilia, pero eternizado en los renglones de esta novela, para que los que amamos su tierra nativa le identifiquemos por cosetas y pícaro. ¡Gracias!